Sí, la verdad que es muy lindo momento y agradecido a la Comisión Comunal que nos tuvieron un poco en cuenta con todo esto. Sé realmente cómo es el tema de la gestión comunal. Es lindo cuando se pueden ir inaugurando obras como todo esto, más cuando son viviendas. A mí por suerte me había tocado también inaugurar viviendas, hacer pavimento, luces. Entonces todo eso va quedando, ¿viste? Y realmente es una satisfacción poder disfrutarlo todavía. ¿Se extraña algo de la función pública o ya es una etapa que queda muy, muy en el olvido? No, 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 no. Es un recuerdo. O sea, no queda en el olvido, es un recuerdo. Pero yo soy siempre de la idea que hay que darle participación a la gente joven. O sea, llega una cierta edad, ¿viste? También soy de la política, que no hay que vivir justamente de la política. Y hay que dedicarse después a lo que uno estuvo tratando de tener en toda su vida. Y dejarle a la gente joven que siga esto, que siempre va a tener más ideas, otros emprendimientos y llevar adelante el pueblo, como estamos viendo acá en San Carlos Sur.